Saludos amigos fanáticos, aquí estamos culminando el episodio del día de hoy de En Tu Zona Deportiva aquí con el joven prospecto del béisbol de Puerto Rico, Emanuel Hernández Emanuel, rapidito, muy brevemente, luego del torneo Carrick King, ¿qué es lo próximo? Seguir practicando para ver si quedamos campeones estatal y seguir para lograr mi meta Y rapidito, una última pregunta, ¿cómo te sientes del logro que conseguiste en este torneo Carrick King? Me siento muy orgulloso por haber quedado MVP de ese torneo Carrick King, gracias a Dios Se me dio la oportunidad de ir al Carrick King y poder lograr esto Bueno amigos, no hay más nada que decir, un joven prospecto futuro que sabemos que va a poner en alto la bandera de Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!